...una vez se había planteado el asunto de que se estaba trabajando una propuesta legislativa de la nueva ley de armas. Ciudadanos de manera espontánea se activaron en diferentes formas. Yo, obviamente, no fui ajenos de los foros, se le tomó la información que estaban solicitando de que iba a haber una conferencia de prensa hoy. Mi sorpresa es que cuando iba al capítulo hace unos minutos atrás, una de las oyentes me presenta de que hay un grupo de ciudadanos que estaba autista, lo cual yo pensaba que no iba a pasar, y lo he invitado luego de haberle dado un briefing de lo que estábamos planteando hoy y de lo que esto conllevaba. Y están aquí presentes el grupo de personas, jóvenes, mujeres, hombres, todos los ciudadanos norteamericanos y norteamericanos, que desde que llegó la ley natural nunca haya visto que para una conferencia ciudadanos que eran así que quisieran estar presentes en este proceso y lo hemos hecho parte institucional de esta conferencia. Hoy, como ustedes saben, estamos presentando la ley constitucional de armas. Desde junio del año pasado ya ha sido consistente de que la ley de armas de Puerto Rico no cumple con las disposiciones federales establecidas por el interés de Estado. Hace cuatro años atrás, cinco, el caso de Gélez, que reconocía la segunda enmienda y el derecho que tienen los ciudadanos para portar armas. Hace dos años, en el caso de Chicago, lo estableció claramente, sin ninguna ambivalencia, de que los ciudadanos norteamericanos tenían el derecho, o tienen el derecho, a portar armas, independientemente, en este caso de la donantea, de edad, sino de condición como ciudadana. Esta es una ley completamente nueva, con consideración especial a los derechos de ciudadanos puertorriqueños, el cual creo firmemente que debe estar al mismo nivel que cualquier otro ciudadano de la nación. No hay razón por la cual los puertorriqueños tengamos menos derechos que el resto de los demás ciudadanos americanos. Esta es una muestra de que nosotros somos iguales para nuestra propia constitución. La no secreta es que yo siempre he estado en la ala de los que defendemos los derechos fundamentales de la gente buena y decente, y que lo se hincapié en esto, de la gente buena y decente, y trabajadora de nosotros. Esta ley atiende a las necesidades de nuestra gente humilde, y de nuestras mujeres, de las cuales estamos conscientes de sus lugares dentro de nuestro mundo moderno, y de derechos a ser iguales, dentro de una sociedad que permita o podamos permitir tener capacidad de poderes de sus derechos. Hace cuatro años, como le dije ya, el caso de L.I.C. y de su jefe, le reconoció el derecho de portar armas y reconoció que es un derecho fundamental. Apenas hace dos años atrás, la Corte Suprema de los Estados Unidos aclaró que dicho derecho aplica a los estados y, por consiguiente, no excluyó a Puerto Rico, pero lo cual entendemos que está incluido, y así está bien claro esta ley, por tratarse de un derecho fundamental que pertenece al pueblo, a nuestros ciudadanos, en el caso de McDonald's, de Susili o Chicago. Esta es una ley de conceptos distintos. Incorporan nuevas ideas colocando el Departamento de Transportación Medio Pública en el manejo de licencias, liberando personal, equipo y recursos económicos de la policía, que tanto necesitamos para que atiendan y empleen todo su esfuerzo hacia combatir el crimen. La llamada licencia de armas dentro de esta propuesta de ley es solo un documento que certifica públicamente que el concesionario es una persona que no ha cometido delito grave alguno y no se encuentra impedido en ejercer su derecho constitucional. Una licencia de armas vigente lo va a hacer toda licencia durante sus primeros seis años y toda aquella pasada los primeros seis años que se actualiza o se denueva. Cada actualización o renovación durante seis años a partir de la actualización, el costo de la licencia será de 20 dólares en la primera ocasión y 10 dólares en la actualización. Y algún paréntesis de por qué quizás pensarán algunos, tampoco. Porque ahora mismo, como está diseñada la vida de armas de Puerto Rico, si usted no tiene sobre mil y pico de dólares para poder comprar una arma y pasar por todo el rigor de la ley, usted no puede ejercer su derecho constitucional. Esto deja desprovisto a los ciudadanos modernos y la gente buena. Yo voy a hacer hincapié porque, y cuando vemos en todo el producto de respuesta, sé que va a salir. Esta ley no es para los criminales. De hecho, esta ley, que más adelante van a ver, casi duplica las penas a las personas que violen la ley de armas constitucional. Esto no es una mano amigable a quien quiera hablar de la ley, es una mano amiga para el derecho constitucional de los que tenemos derecho a defendernos y los que tenemos derecho a obtener esta propiedad. Referente a los que están adquiridos en una licencia de armas actualizada o para aportar un arma, es decir, que si lo deseo es seguir portando un arma, cada seis años usted la actualiza, para mantener su derecho a portar armas por una ley. Se requiere licencia de armas para adquirir, comprar, vender, donar, traspasar, ceder, poseer, custodial, transportar, importar y conducir armas de fuego, municiones, pólvora, acelerante para recargar municiones y cualquier accesorio pertenece. En todo lugar sujeto a jurisdicción del gobierno de Puerto Rico y a cualquier otra jurisdicción que tenga reciprocidad con Puerto Rico. Y esto lo planteo, porque ahora mismo en Puerto Rico nosotros no tenemos problema. Hay organizaciones como la Nacho Royal Palace Association, que ha dicho en varios foros donde aquí hay la presentación, de que si Puerto Rico tuviese una ley de armas que respetara el derecho constitucional, Puerto Rico no ha tenido obstáculos para tener reciprocidad en los estados como existen en varios estados de la nación. En Puerto Rico eso no lo hace. Vencida la actualización de las armas, no se puede portar fuera de los precios de la residencia, salvo multa por portar sin actualizar. Que quede claro, que portar armas se refiere al hecho sobre su persona en un arma cargada. Usted con su licencia inicial podrá continuar transportando su arma a otra residencia, a través de su residencia, no cualquier residencia, a su residencia, a su armero para las demás naciones, o al campo objetivo para practicar su defensa. O sea, si usted compra un arma de cuerpo, esa es propiedad suya, no es del estado. Y nosotros hemos tolerado por muchos años de que en Puerto Rico se pretenda reventir de que si usted tiene un arma de fuego, le pertenece a la policía o a aquellos que la regulan. La policía de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico compren su arma de fuego, es ciudadano. Por lo tanto, el quedarse con esa arma de fuego constituye una apropiación del gobierno a un derecho propietario de un ciudadano. Yo no tengo problema con la regulación de que si se vio a alguna ley, ya sea una ley sin continuado, ya sea alguna ley del código penal, la policía pueda tomar concesión de esa arma para hacer esa investigación. Pero que quede claro, el derecho constitucional es aún más claro. Esa es propiedad del ciudadano, no del gobierno. Y puede ser custodio, pero no puede ser confiscatorio. La licencia será conseguida por el Departamento de Transportación Nueva Pública a través de los cestos o a través de agentes autorizados que podrán ser los armeros cruz de tiro y concesionados a los puestos de entrada de la isla. Los armeros, y aquí hay varios reyes, operarán bajo las leyes y reglas federales al igual que en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí no se flexibiliza el asunto de que los armeros, como algunos plantean, estarán por la libertad. Si algo yo puedo dar fe es que los armeros que existen en Puerto Rico están regulados por el gobierno federal bajo estrictas medidas de seguridad. Yo creo que a veces hasta más que lo que existía antes en el propio almacén de la policía. Esa es la verdad hipólica. De frente a los cestos y el Departamento de Transportación Nueva Pública, quiero abundar un poco por eso. La pregunta única sería ¿por qué los cestos? ¿por qué el Departamento de Transportación Nueva Pública? Es sencillo. Hay jurisdicciones en los Estados donde el Departamento de Agricultura es que es la licencia. En Puerto Rico, yo reconozco que el file más completo de información de ciudadanos que existe y el más ágil y que ya no hay que invertir dinero son el 4 Departamento de Transportación Nueva Pública donde los cestos tienen una misión clara. Es pedir licencia. Es decir, es una licencia donde ya tienen dirección, tienen los datos de las personas, ¿por qué invertir en otros sistemas cuando ya lo tenemos ahí? Son los mismos ciudadanos, son los que guían, son los que tienen propiedad vehicular. Por lo tanto, lo lógico sería que si ya no tenemos la restricción donde un policía tiene que ir a preguntar a un ciudadano que es ajeno a mis derechos constitucionales, si yo puedo ejercerlo, para que estén claros, lo de ellas van a proveer y que ustedes tienen que buscar tres vecinos y le preguntan para que dé una decisión de que usted no es un criminal, cuando eso ya existe en diferentes organismos electrónicos donde le dice si usted ha tenido o ha cometido delito activo en cualquier estado de la judicia. Si esto es así, ¿por qué gastar policías que vayan a investigar cuando deben estar en la calle peleando contra el crimen para ver si un vecino puede influir en mi derecho constitucional y después de todo yo no le tengo ninguna situación en el derecho. Yo creo que esto es una relación avanzada que no es nuevo aquí al respecto de la nación. Esto existe en otras naciones, en otras jurisdicciones de la nación. Así que, quiero reentrar en esto que estamos sacando a la policía del periodo de investigación porque yo creo que está mal utilizado ese recurso. Si yo no tengo una investigación para fines que cometer un delito ¿por qué tiene que ir a preguntar a un vecino? ¿a qué no es? Si yo puedo ejercer mi derecho y deciendo a ese vecino que yo quiero un delito y portar un arma de prueba. Yo creo que eso, de hecho, no he visto a nadie que él sea procesado que una persona que tenga licencia haya cometido algún delito vayan a buscar de sus tres vecinos a decirle mire usted no dio esto bajo el caso de morada y este señor cometió un delito. No he visto uno procesado porque eso es inoperante y que estamos eliminando eso. De igual forma, en el conocimiento de la función de nuestro funcionario de orden público y armonizando con la ley federal que uno se pone en el 18 y 4, sí, sección 926B pues en la relación está disponible, se fue enmendado, conocida como leosa acta y lo referente a los agentes de orden público. nosotros reconocemos que ellos pudieran ocupar y cualquier elemento de un crimen el arma como el adelanté para el texto de investigación, no de regulación. Se reconoce la licencia de los 50 estados de la nación estadounidense en su territorio y en su país y en su país y en su país y esto quiero dejarlo claro. Si una persona quiere tomar un arma de fuego de un estado como la Florida a Puerto Rico no es que va a llegar por la libreza. Si viene a la competencia de tiro tiene que registrar el que viene aquí a competir y tiene que utilizar la federación de tiro de aquí de Puerto Rico para acreditar que es un deportista. No vamos a permitir que el proyecto de la licencia de derechos constitucionales sea un puente para traer las armas lirigales a Puerto Rico o traer el tápico de estas armas que de hecho no llegan así. Todo el mundo sabe que llegan en parte que llegan en callamento que llegan en correo activados y aquí es donde realmente tenemos que poder gastar recursos en el campo quién puede o no puede tener la licencia. Nosotros queremos estar bien claros referentes del delito y nosotros somos ciudadanos que esta ley tiene unas cualidades que es que detiene todos los delitos de la ley 404 del 2000 y se incorpora la ley más dos delitos. Estoy tratando de resumir porque ustedes ya hay el comentario de la prensa pero respecto de resumir se identifica y se establece el delito y la pena de aquella persona que obtenga licencia de armas mediante treta o engaño con una pena fija de seis años. Es decir que si la persona que no cualifica por razón de ser un convicto de delito grave mediante treta o engaño obtiene una licencia ello le va a contar seis años de cárcel sin derecho a pena suspendida. Estamos siendo más enfáticos de la ley actual. Se identifica el delito de conspiración para el tráfico ilegal de armas de fuego y municiones con una pena fija de treinta años. Cuando hablo de la fija es que es pena fija. Como se ha visto por lo antes impuesto esta ley consigue en una forma conforme al derecho prevaleciente la oportunidad a todo ciudadano que cualifique quiero decirlo así a todo ciudadano que cualifique el derecho prevaleciente a la oportunidad de que pueda defenderse que pueda practicar un pido pero sobre todo se le advierte al delincuente de las penas más serias a consecuencia de violar esta ley de armas de una forma más efectiva directa y contundente lo cual consiste en favorecer a la gente buena de nuestra isla y advertir al potencial delincuente que es como una forma lograda de vivir porque de lo contrario se enfrenta a la nueva ley de armas constitucional que defiende la inmensa mayoría de los ciudadanos norteamericanos y puertorriqueños que habitamos esta isla y que somos los que queremos cumplir de esto. He resumido lo que ustedes tienen ahí ya escrito en tres palabras se quedan las preguntas así que por favor yo no comparto la premisa de que la policía no sea suficiente yo lo que veo esto es como un asunto de derecho constitucional igual al que tiene lo que más está o que ha sido reconocido por la corte suprema federal esto no es un capricho no es un derecho que debe ser para poco una de las cosas que reconocemos aquí por ejemplo con la cancelación con la cancelación de sellos y comprobantes con legisladores policías jueces estaban exentos porque yo mi ciudadano a pesar de mis condiciones previsto de haber sido electros tengo que tener más derechos que aquellos que trabajan día a día también y que quizás no están en una papeleta pero tienen la misma ciudadanía que ellos aquí se conoce a todos igual todo si tú quieres tener como digo tú eres ciudadano quieres tener el derecho a aportar el alma nadie debe decirlo si no lo quieres ejercer es tu derecho pero no puede ser el derecho condicionado que la policía un vecino o un gobierno plantee y reconozca algunos derechos para unas cosas y dentro de la misma constitución lo de otra hace dos años yo lo dije la ley de armas de Puerto Rico es inconstitucional conforme a la decisión del tribunal supremo sin embargo y a través de todos los esfuerzos que se han hecho en el comité inteligencial que existen interés público ciudadanos de razón de tiro policía departamento de justicia y fortaleza no han podido llegar a un acuerdo sin embargo seguimos violando la ley nosotros tenemos los derechos de los ciudadanos por lo tanto yo estoy claro que esto hay que traer la discusión pública donde realmente se debe estar discutiendo los derechos constitucionales ¿y qué es con el departamento de la Constitución 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 usted hace todo por interés y cuando llega lo que hace recorrer su arma si lo que estamos hablando es de licencia quien único en el gobierno puertorico está preparado para entender lo que tiene la arma es el departamento de la Puerta de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución 30.000 30.000 y licencia prensiva en Puerto Rico 30.000 yo no he visto una conferencia todavía que diga que hemos recogido 10.000 armas que ya se besó la licencia y estaban ahí ¿no lo he visto? ¿sabe por qué lo hemos visto? porque yo estoy claro si hemos hecho la transición correcta que nos hace a mano al método de la Constitución yo estoy seguro que pueden porque además de que tienen la data y van a tener la tecnología que se va a implementar en los próximos meses para poder aprender este asunto del personal esto es un proyecto que no le pone una carga económica adicional porque las personas que van a tener esta licencia que no es una licencia déjenme ponerlo directamente este carnet autorizándolo y reconociendo este negocio constitucional van a pagar 20 dólares van a aportar van a aportar esto no es como que los insertamos ahí y se acabó y no tienen impacto sin que tenemos impacto por lo tanto si hay con el perito séptima que hay alrededor de 380 y pico hay armas registradas yo planteo que puede ser el doble y todos sabemos por qué registradas hay 389 y yo no sé si he visto el que está hecho que hay registradas 375 el arma no está en condición de estar registradas y 30.000 y 30.000 y 30.000 y 30.000 el hecho se supone que es cierto lo que pasa es que no se instala en el puerto y se supone una presunción que no abona la discusión entonces que yo en días recientes a través de esta ley he introducido una medida legislativa para que las personas que tienen esa licencia prensiva en vez de pagar 600 dólares de multa que es lo que supone paguen un PIB de 150 dólares que vaya a la policía de Puerto Rico y pueda reescribir su arma de fuego sin tener que tener esa cantidad tan grande porque es un derecho constitucional y esos 150 dólares yo lo he comunicado con el secretario de justicia con el presidente de la policía y por lo menos en la conversión informal no tienen ninguna admisión a que se apruebe esa legislación de manera temporada para que a esos 30.000 podamos tener qué sé yo 15, 12 también que es para entregar es para entregar y si esos 30.000 no vamos a tener que 10 quieren ejercer su derecho constitucional a la propiedad y quedarse con él y autorizar recuerden que esta ley constitucional no es para los maliantes los maliantes siempre van a tener tu hermanos desafortunadamente es una medida que van a tener que los maliantes no van a entregar una carga 45 ojalá yo me equivoco y mañana ustedes recuerden que alguien apareció con una carga 45 ahora es de 15 para decir para decir eso para decir para las personas que no van a tener mal se mencionan que alguna gente no tiene que pagar sellos etc ¿verdad? que tienen ese ¿en qué otra instancia resulta discriminatoria la ley de violencia? el proceso de que cuando yo voy a ejercer mi derecho tengo que contar con la presa de mi vecino la policía no va a tener intervención investigativa porque para eso existen unos sistemas como el sistema de estado que es de partir a un cheque donde usted por ejemplo va ahora mismo de toda la corrida para los declarados de exigencia va a un taller y el taller existe en esta vacacería usted va a ir a comprar van a trabajar y le dicen que usted no tiene ningún derecho que usted no ha sospechado que usted no va a dar la investigación por lo tanto usted la cita el derecho ¿no? el policía no sabe cuando requieren la persona si tiene ningún problema de violencia no existe porque no hemos dado las condiciones propicias para que existan para ver este proceso ahora mismo cuando uno va a comprar y que existe el local menos usted va a comprar las condiciones ellos van a hacer un background check de su persona al momento de comprar la policía y el arma antes de venderse y tiene que tener el influence del FBI y tiene que tener el influence del le dice que esta persona está apta para poder ellos no están los comitos son años ellos se deportan a la policía la usan pero para este el deporte bueno mi experiencia personal es que cuando yo voy a practicar el deporte del tío si yo compro municiones tengo que reportar esas municiones y no me puedo asignar ese número asignado se reporta cuantas municiones yo compro así la utilizan la reportan entonces entonces tendría que adquirir este sistema que usted dice que tiene lo valero para que no se en efecto la persona con motivo o no con motivo de tipo que está dedicada a la persona para portar la arma tendría que adquirir ese sistema el deporte el deporte que tiene que adquirir computadora eso es una llamada un servicio de llamada cuando usted llama da la licencia de la persona da el nombre de la persona en un formulario se edita por teléfono o se la edita y es automático ya no es minuto no estamos hablando de que es una forma que usted envía por correo que tiene que esperar días meses a ver si aparece aquí hay un sistema que se llama el National Instant Criminal Background Check System existe ahora estoy seguro que existen varios pero este es el que se está utilizando ahora mismo para usted poderlo el asunto es el siguiente el derecho constitucional no puede estar sujeto a lo que hace el gubernamental uno auguste no nos gusta si nosotros en el caso mío que soy estadístico aspiro a la igualdad no puedo aspirar a la igualdad para una cosa y para otra no ¿pero vale mantiene los conceptos de la gente todos los delitos ¿esos conceptos permanecen o es difícil ¿qué pasa en el caso por ejemplo o que hay posiciones de la ley actualmente por ejemplo si si un esposo tiene una posición en su residencia le importa no puede ser no eso es el mismo porque la mujer es diferente al hombre es el mismo ciudadano en la constitución lo dice los hombres son creados de una manera y la mujer de otra y se unide de la otra pero está en la que podría haber una misma residencia pero después los dos tener una posición de un ángel son derechos personales individuales que no deben afectar a la realidad se le va a hacer un arma de fuego la verdad es que la palabra de ciencia entonces usted compra y usted se va y se lleva el arma esto es un proceso como me cita ahora, esto es lo que está quedando lo que se está haciendo es que para el efecto de identificación pues usted la tiene, ya sea vía correo, vía, 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 lo que sea y la ley es clara, yo conseguí nuestro establecido no la tengo de memoria aquí porque como se da, tiene alguna página pero lo que se hace es que se flexibiliza en el asunto de lo que era antes, para el 3, 4, 5 meses y hasta escuchar el problema es que el personaje esperando puede ser su derecho constitucional es que ya una vez tenga el canal, usted va a poder contar bueno, para hacerle, contestar la pregunta es una manera sencilla aquí no se va a dar un conjunto de quién es bajo el tiro del plan usted va a poder tener, usted va a tener el tiro del plan pero para el efecto del derecho constitucional, usted va a tener el derecho constitucional usted mismo tiene el tema, pero no está muy bien todo el mundo debe estar al campo porque yo la desgracia es que no nos paga una roja, una roja, una roja, una roja esta ley va a poner potencialmente miles de armas en las casas de muchas personas que lo matan con tus hijos y se le va a hacer ya su pasado criminal entendemos que se le va a hacer ya dice usted que hay un sistema sí, pero yo duro mucho que el sistema no sea anualizado como usted cree pero bueno, se le va a dar la solución sin embargo, aquí yo no lo digo pero hace ya su experiente, su poder, su respuesta, por ejemplo ¿Puedo contestar la pregunta? ¿Puedo contestar la pregunta? la persona que este fin de semana tomó la presión para él y al entrar contra un menor no dejó licencia el arma no estaba registrada a su mundo por eso este ya voy a salvear lo voy a contestar, pero lo que voy a hacer primero voy a salvear de que esa persona no representa los trabajadores de la tarde de los jóvenes que están aquí desafortunadamente tengo que decirte que esta ley no es una ley que va a detener que esto sigue ocurriendo porque desafortunadamente en la condición humana tenemos altas y bajas esa es la verdad no es río, no es la verdad pero lo que va a hacer es la ley cuando tú sobrepesas los que violan la ley bajo el concepto que me acabas de plantear esta persona estaría expuesta a una cantidad considerable de armas porque violó la ley de armas que ahora es más restricta para efectos de pena no va a haber la violencia sin embargo, por ese caso yo te puedo decir que hay cientos y miles de ciudadanos que quisieran ejercer el derecho y son prohibidos ese derecho en este caso no puede ser no puede ser ¿el gobierno de Puerto Rico no puede ser el derecho? porque ahora mismo el gobierno de Puerto Rico históricamente ha tenido la ley de la ley más restrictiva de todos los Estados Unidos en alguna jurisdicción de la Nación de la Administración ¿en qué área puede ser? en todas primero que nada está el costo para el costo de usted tener un arma de fuego que vale 300 o 400 dólares que sería una pistola más de milímetro aproximada usted tiene que estar dispuesto para gastarse milímetro dólares y saquese el día de la corte donde usted tiene que ir donde tres personas van a decir allí que usted es una persona buena que usted la conoce que va a un examen psicológico nadie ahora no te exige que va a un examen psicológico o hay tres personas que usted conoció que le indicó más muerto que están ahí que están ahí psicológicos y yo puedo ser una persona normal y poliente que cae en una depresión y pues desafortunadamente nosotros no mandamos por detrás que diga yo voy a matar a alguien pero sí te puedo decir que en esa mayoría de la historia que hemos visto en todas las jurisdicciones donde se ha alimentado un arma o una ley de armas como esta la incidencia criminal no se ha disparado y está en los estados de hecho ha bajado eso es lo que se ha dado en los estados en Texas tienen un open case un open case que usted puede caerla al descubierto yo no veo en las noticias que en Texas se entra en a tiro como si fuera el amigo donde quiera que sea flexibilizado el derecho no ha sido un issue de manganza sin embargo donde quiera que es más restrictivo incluyendo países internacionales donde los dictadores lo primero que hacen es que controlan las armas eso es lo que ha pasado históricamente en la historia humana usted busca cadáver buscando estos individuos y que fue lo primero que hizo su régimen controla las armas de la ciudad en Israel donde se plantea tanto los ciudadanos andan con sus armas en el pueblo de hecho que el estado se las provee y no vemos en Israel que se están matando hasta los israelitas en Suiza esto no es un issue para los malos los malos siempre estarán ahí el que tenga una persona siempre estará ahí esto es un issue para los buenos para los 4 millones que yo presumo que son buenos si usted no dice que si bien personas que tienen armas ilegales ahora que pudiesen tener su proyecto y pudiesen negar la portación de esa arma de alguna manera este proyecto no contradice o toca con el que usted presentó la instrucción en estos días para que precisamente esas armas que están ilegales sean entregadas porque cuando la gente coloca esta información muy bien si estaban intencionados de entregar el arma ahora pide si no existe la guardia y la legaliza el proyecto original contemplaba la torre del tiempo contemplaba la torre del tiempo que usted podía inscribir pero no atendió el asunto de la multa que es el concepto que realmente impide que se dencia el derecho que usted viene de su propiedad que usted compró que en algún momento tuvo inscrita y que se venció la licencia y no la reinscribió o sea no se reactiva en cosas legislativas hay cosas que uno controle y cosas que hace atendiendo ese mismo dicho que yo tenía que había que atender estoy tratando dos poblaciones diferentes yo apuesto que las armas de nuevo que se van a entregar ojalá sean de los marianos que se repitieron que no están aptos que el dueño del punto que le dio a tu historia y le digo tú vas a hacer que va a inscribir va a hacer que la mamá de ese niño o joven es lo que están utilizando ahora sepa que su hijo está en malo paso y coge esa arma de fuego y le entregue con no tener el cargo de conciencia que después van a venir a investigar a su casa porque le entregó y le buscan a su hijo quien ella quiere estar en el otro lado el de que tiene la ley 54 o es violento y esa esposa que es violenta o el esposo que es violento que se va para los dos lados pueda ir a accesar esa arma de fuego y entregarle y quitarle esa arma de fuego de esa persona que está teniendo problemas que no tenga que pueda ser investigado y pueda sanar mediante el consor y todas las cosas que pasan que no son los más pero que yo hago eso con lo que quiere decir yo no quiero entregar mi arma de fuego puede que quiera separar o no la tengo en casa la policía no va a ir a buscar la policía no va a ir a buscarlo es la verdad yo quiero decidir eso cuando tú lo ganas entonces esta segunda legislación que es por el truco de la policía va a atender esa población yo te garantizo que va a ser más los que van a inscribir que los que van a entregar la aspiración de las mentiras que entreguen los que están generadas los que se tienen a arrepentir sin investigación porque yo también tengo a atender como legislador lo que puede hacer es que el Estado ahora mismo le esté pidiendo porque se tiene una culpa excesiva conforme a lo que debe ser el derecho de todo el mundo eso no no porque le voy a explicar y ya los ciudadanos han contestado no voy a decir los maliantes porque el maliante no quiere el maliante lo que hace es que roba obtiene y en algunos eventos históricos hasta fábrica esa es la verdad así que eso no quieren que se vea la gente oye pasó lo que quieren que sepa donde está porque ellos no tienen miedo a decir aquí estoy pero eso me lleva una enmienda o soy un practicante del deporte al tío o quiero defenderme a mí o mi propiedad ¿y puede haber que estarme para no violar? sí de hecho la vida ahora mismo con el templo la que tenemos es la más restrictiva que ustedes para aspectos de deporte al tío no hay ni que ver para aspectos de su casa si no hay chica el deporte al tío porque a cuál es el libro puede dejarme a un derecho porque no hay libro no hay libro aunque no practique el deporte al tío no hay libro no hay libro pero todas todas están registradas todas están registradas uno o dos no hace ninguna diferencia pero de dos y se ve no hay problema no hay problema los estados por ejemplo usted va con una licencia de otro estado y usted puede portarle bien acuerdos entre los estados son unas licencias que obviamente en la noche son muy parecidas los estados se han puesto de acuerdo en la historia de Florida que es de Patteza como de San Antonio lo que hace es que la declara porque la entrega puede viajar no la deja dentro del avión o sea la declara como hace los deportes del tío cuando van a diferentes competencias en Puerto Rico ahora mismo nadie no somos tan respectivos sin embargo aquí hay personas que tienen su licencia en Florida o la pueden vender por el avión y aquí no se puede viajar fuera como un barco se puede se puede pero allá si no tiene la licencia si no tiene la licencia de ese estado no la puede de allá para acá si usted quiere traer un arma de fuego usted la puede traer porque la declara llega al aeropuerto es un identificado la policía no el truco de los tumores intervenga y usted pues si tiene la licencia va a un área de tiro o un club de tiro o una armería o si la tiene ya aquí pues no es problema eso lo que acepte es lo que hace correcto y podemos tener de curiosidad que es algo que se hablaba informalmente con la natural de la policía que sabe que es una cosa más grande que es de los Estados Unidos para el efecto de la segunda enmienda y Puerto Rico ha tenido la participación bien activa y todos los mensajes que hemos recibido de allá hacia acá cuando visitamos a Puerto Rico hace cuatro meses su presidente que ustedes están llorando y hay que ver que los ciudadanos americanos tienen un poco así que está y con mucho gusto como esto fue impromptu yo no tengo ningún problema que los ciudadanos hablen usted lo escuche y esa es la persona que nos interesa que los ciudadanos ya estamos hablando de la participación se habla de los distintos estados y si los delitos se cometieron en otros países igualmente ustedes tienen sin sueño o sea ahora mismo estamos viendo muchas situaciones que no son puestos riqueños son detenidos desde la escuela en otros países están cometiendo delitos eso no quiere decir que tienen un delito antico esto es un antiguo de huerto y los policías no tienen ningún delito que están en la calle la tecnología recoge se recoge los demás países se recoge los demás países el internet nos ha provisto de que esa tecnología recoge el sistema lo cometió en Europa se vino para acá pero estaba con el Interpol eso es la licenciada Caron tiene algo de partir sobre este asunto lleva años el Interpol está con el salón el sistema 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 en este momento que existe el sistema de determinación que ha cometido un crimen o no el National Institute del Background Jet System ese sistema está enlazado con el Interpol y está enlazado a nivel internacional miren es impresionante pueden hacer la prueba pueden ir a una almería y aquellos que tengan licencia ya saben cuál es el programa tienen que llegar una forma 44-73 que es la forma federal y una vez que usted presenta la forma 44-73 inmediatamente queda en medio ya sea vía fax o vía teléfono o vía ahora también internet tiene que dar todos los datos al mix una vez que ellos lo reciben en menos de 3 minutos sabe si usted puede si no puede hay casos donde puede haber un periodo de espera hasta de 3 días ¿por qué? porque puede haber un nombre que se parezca a otro y hasta que ellos no se cercioren de que los caracalos que viven en tal sitio y estos caracalos no son la misma persona ellos no van a admitir un autorizado pero no se han cometido un delito que no se han cometido un delito de que forma que los vecinos que son los que conocen a los que se ven en su comunidad cada vez hay niños entre vecinos como ha pasado cada vez hasta por terreno excelente pregunta porque eso más a mí para vos ¿por qué yo tengo que exponer mi derecho constitucional a una de esas venencias con un vecino que a lo mejor nunca más visto ahora mismo el punto que vivimos en Puerto Rico no necesariamente nos reuníamos antes que nos reuníamos en la calle cerrada para compartir cada vez con nuestras condiciones de trabajo que han dado nuestros vecinos la verdad dígame cuántos de ustedes que ya se tienen en todo el vecindario dígame si ustedes conocen el policía que patrullaba que es uno de los detectos que yo creo que que no les estoy atendiendo que no sabemos quién es el que patrulla dígame por qué yo tengo que rendir a que aquel vecino no me cae bien pues en el caso mío que soy legislador a lo mejor mi vecino es el popular y dice yo no quiero que ese PNP tenga un arma de fuego ¿por qué PNP? ¿por qué? yo quiero ver si se usaban tres vestidos por lo menos yo creo que no voy a hablar mal de la persona que sirve de la arma porque yo creo que levanta un tema de levantar bandera ¿no? a lo mejor se pudieran guiar pues si se hacen un poco de cinco vecinos o ya cinco vecinos o ya cinco vecinos o ya cinco vecinos y es algo y es lógico a lo mejor esta persona no tiene una ley 54 sea hombre sea mujer o hay amigos de niños que están llorando constantemente hay unas señales que ayuda a los colores y los celestes yo puedo ir a comprar este documento siempre y cuando va a afectar el derecho lo puedo decir es una cosa la gente es una cosa más que eso ¿Por qué exponer entonces los vecinos no creen y los alastan? Es que hay tantas prendientes. Yo comprendo tu preocupación de los signos que existen. Pero yo no puedo repetir la presencia de mi docencia que existe en esta multidicción. Porque el vecino del lado ha escuchado algo que a lo mejor es que a nosotros nos gusta que está ahí. Él dice que es un pre-volumen. O a lo mejor él tiene que llorar bastante y dice que eso es maltrato. A lo mejor él no es que está llorando. Es que cuando estamos pensando en lo que es el interés del gobierno, en el interés público, pero sobre el derecho que tengo yo como ciudadano, hoy en el día de los presidentes, el derecho constitucional toma más violencia que nunca. No puedes revertirme la presencia de inocencia que tengo para respecto de complacer a él, a él, etc. La condición es clara. Tiene que ser aplicado para todos o igual. Si en Puerto Rico, si en los territorios, si en los estados, si en las pasas industriales, es la misma constitución. Y si ya la Puerta Suprema que he dicho que debe estar teniendo aquí, ya fue bien clara y dijo, todos los ciudadanos tienen derecho a lo que unenviendo y aportar. Yo no puedo revertir el Tribunal Supremo. Pero como legislador sí puedo verificar que la ley que yo implemente aquí esté conforme con la decisión del Tribunal Supremo. Nos guste o no nos guste. Y eso es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Esto está temperado a la decisión federal de hace dos años. Y hace dos años vengo diciendo que la ley de Puerto Rico es inconstitucional. Inconstitucional. Aquí está para los discursos públicos. ¿Cuprirá enmiendas? Claro que sí. ¿Cuántas? No sé. Pero las enmiendas no pueden trastocar el asunto del derecho que tengo yo como persona a defenderme y a poder portar y tener propiedad. Estamos hablando de propiedad. No estamos hablando de un arma para ir a matar gente. Estamos hablando de un arma para la propiedad. Si yo quiero practicar, voy en este derecho. Si no lo quiero practicar, también lo tengo. Pero el derecho está ahí vigente para yo poder ejercerlo. No tengo que pedirle permiso a nadie. La presunción es así. Si quiero practicar el deporte de la casa, puedo hacerlo. Si quiero ir a la presentada de Puerto Rico, que nos da tanta gloria con nuestros tiradores, está ahí. Es tan sencillo como eso. Podemos tener un link a veces. El problema. Pero todavía sigue matando gente en las casas. Todavía es 54. Esto no tiene que ver con los descentes. Los descentes están girando acá. Bueno. Bueno. Gracias. 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 ha sido para combatir la criminalidad. Estamos conscientes de que vivimos en estos momentos, poco como los momentos más nevastos en nuestro espíritu, por la consecuencia de la sociedad criminal, pero está más allá. Es un problema de familia, es un problema de salud. Que poco o nada se ha hecho hasta que no vi algo. Nosotros lo que estamos proponiendo básicamente es, lo que se ha hecho con restricción, lo que se ha hecho con penalidad, lo que se ha hecho con prohibición, no ha funcionado para combatir el crimen. Vamos a probar algo diferente. Vamos a probar algo que sí ha servido en muchos estados de la nación, que no tienen el problema que tiene Puerto Rico. Puerto Rico ha sido un laboratorio, lamentablemente, que ha sido un laboratorio mal usado. Y mal usado para crear, precisamente, más restricciones, más prohibiciones y más violación de los derechos que nos concede la Constitución. Nosotros por eso defendemos esta medida, que es una medida increíble, extraordinaria y que reivindica los derechos del pueblo. Sobre todo la mujer. La mujer ha sido discriminada por la naturaleza. Ha oído los testimonios de alguna de las damas aquí presentes, porque en la vieja del 17, ninguna mujer podría ser discriminada. ¿Cómo se va a decir eso? ¿Verdad? Definitivamente tenemos que ser un comienzo. Y hay trabajo bastante por hacer. En cuanto a la disparidad que existe entre los ciudadanos americanos que viven en el continente, estamos aquí más con ellos. Hay personas que piensan que Puerto Rico es Puerto Rico, nosotros estamos separados de una nación por un hombre armado. Aquí tenemos un problema intrínseco de Puerto Rico, pero no por eso podemos dejar de entender que era un punto que no se ha ocurrido. No podemos, como pueblo, como país o como ha sido, escoger aquellos derechos que queremos que nos sirvan, invitar otros o eliminar otros, simplemente porque no nos conviene porque no nos conviene. Tenemos que apoyar estas medidas por la razón de que es la única que la policía de justicia a Puerto Rico. Luego de una decisión de la Policía Suprema de Estados Unidos, queremos día a día cómo se lleva a los derechos de Puerto Rico. La policía de Puerto Rico es mezcaliano, yo soy armero, y nosotros confiamos en la policía, la policía confie en nosotros, día a día es lo que se hace. Pero no podemos seguir viendo que la policía solamente intervenga con las personas que tienen licencia de arma. hace varios meses atrás en un acabado de una balacera se la ha pagado en el preso porque el presidencial pudo en ambos lados el preso y un representante de esa área estaba discutiendo en prensa que es que tiene un problema que la policía no se puede meter a mi se me podría decir, denle licencia de armas a todo el mundo la policía se le mete en la casa a todos los que tenemos licencia de armas, porque tenemos licencia de armas pero no se meten en que no tiene licencia de armas, porque ese tiene un derecho de privacidad porque toda la gente tiene armas que va a acabar la balacera en el preso es que no se va a acabar la balacera en el preso lo que va a pasar si es que el criminal va a pensar antes de empezar la balacera en el preso y me explica le voy a dar el registro en la Florida los vehículos de alquiler de autos que estaban en la tablilla los números no eran los dos y los números de los residentes eran 20 y como se le ocurrió el problema lamentablemente mataron a dos turistas alemanes el controlado alemán en Estados Unidos mandó un mensaje a Alemania que no fueran a la Florida porque mataban a los turistas porque lo asaltaron porque era una empresa fácil que a la Florida usted puede tener licencia de armas y era residente del estado bueno, los pies dijeron los carros con tablilla roja son gay y eso es lo que estaban aceptando cambiaron la mentalidad porque los tablillas verdes se trajo entonces mucho antes que él mucho antes que Madona la portación en la florida que todo el mundo salió esto es el viejo norteamericano aquí en menos de 6 meses para haber 1.200.000 licencias 15 años después me he llegado a 1.200.000 licencias pero la unidad de gas en la florida bajó el primer año un 96% las violaciones en Orlando bajaron los primeros 4 veces 100% y se han alterado por debajo de un 15% en relación a lo que había anteriormente luego de esa baja del 50% y esto y que siquiera en una mujer es de lo que estamos haciendo solamente porque piensen que la proteína lo que estamos pidiendo en Puerto Rico es una igualdad con el resto de las latinas Puerto Rico tiene una ley extremadamente rectificada como dice Guillermo no hemos sido de la experiencia y aquí desde el 1.200.21 la vida del 2017 se nos dio más de 60 veces esta ley lleva más de cabo y se nos envió y seguimos dando tantas personas los antihalmas en Estados Unidos van a enviar a Puerto Rico a tratar de exportar la ley de armas a Puerto Rico a Estados Unidos y luego la dictadura y le dieron que le gustaba a nosotros no vamos a ver lo que van a de que te va a servir a ti ya hemos chocado en nuestro bosque y esto lamentablemente no va a dar dudas es cierto que el pueblo tenga su derecho como dice Guillermo ahorita no es que el mundo vaya corriendo las generaciones no es que el gobierno no lo haga y el que entiende que no que no lo haga pero si usted tiene el derecho a no auto-intiminarse si usted tiene el derecho a libertad de expresión y defensa que es el trabajo de usted y nadie le puede limitar su derecho a ello porque no tiene que limitar el niño a terminar muchas gracias muchas gracias